solo para conocedores Temos de temones y ahora la vamos a explicar En esta que sepa que te adoro la consiega ternura Que mi amor es grato porque te idolatro hasta lo infinito Y si porque insiste muestra tu ironía, amor, vida en vía No seas injustamente, digo que justo a mi no me pasaba En esta que sepa que te adoro la consiega ternura Que mi amor es grato porque te idolatro hasta lo infinito Y si porque insiste muestra tu ironía, amor, vida en vía No seas injusta, te digo que es justa mi noble pasión Cuanto que tienes de chistir de este amor que es mi obsesión Y dejar de padecer por este mal proceder Pero no puedo vivir, olvidándote que haría Dona mi fiel alma mía porque tú me haces sufrir Vamos ahí Ahí ya se repite, ¿no? Este es un temón de temor Temón de temor Bueno, solo para conocedores, para muchachos, para muchachos Pablo Casas Vamos ahora, vamos a dar la tonalidad primero Cómo desarrollamos este tema Bueno, la versión original está en tonalidad de... Voy a acercarme de Sol menor Pero la estamos retrocediendo algunos tonos La estamos haciendo en la tonalidad de... Mi menor, ¿ya? Repito la tonalidad principal La versión de Pablo Casas He visto que la hace en Sol menor Mucho más adelante, ¿ya? Creo que la hace por acá Por ahí la hace, pero lo estoy retrocediendo Simplemente para que los acordes sean más sencillos Más sencillos, más sin puente, sin puente Entonces ese es el objetivo de poder trasladar acordes Para que se tenga más sencillo Y de repente, si se adecuda más a tu tonalidad de voz, ¿no? Yo la he trasladado a la corda de Mi menor Y ahorita lo vamos a explicar Entonces, ¿cómo sería? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? Empezamos de la siguiente manera ¿Cómo sería esto? Qué bonito, qué bonito inicio, ¿no? Segunda cuerda, traste 3 Luego, tercera cuerda, traste 4 Qué bonito Y ahora, cuarta cuerda, traste 6 Y aquí ya viene la parte diferente, ¿no? Mira qué emoción Este sonido le hace algo diferente Qué hermoso, ¿no? Pam, 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 pam Empezamos entonces Segunda cuerda, ya te dije, traste 3 Tercera cuerda, traste 4 Y cuarta cuerda, traste 6 Luego, volvemos por donde llegamos Es decir, repetimos ahora la tercera cuerda Luego tocamos la cuarta cuerda Bajamos a la tercera cuerda En la misma posición Tercera cuerda, traste 4 Hasta ahí sonaría así Seguidamente la segunda cuerda En el traste 3, igual Y nuevamente repetimos Después de la segunda cuerda Nuevamente repetimos la tercera cuerda Traste 4 Así sonaría así Seguidamente vamos a hacer lo siguiente Mira qué bonito, ¿no? Sería tercera cuerda, traste 5 Luego segunda cuerda, traste 3 Y luego segunda cuerda, traste 5 Así debería sonar Pam, pam, pam Así tocamos en cámara lenta Ahora retrocedemos Dos trastes Vamos a hacer lo siguiente Vamos a hacer lo siguiente Similar, el mismo toque que hicimos en el escabal Vamos a reproducir A partir de la segunda cuerda, traste 1 Luego tercera cuerda, traste 2 Luego cuarta cuerda, traste 4 Mira qué bonito, ¿no? Repito, segunda cuerda, traste 1 Tercera cuerda, traste 2 Y cuarta cuerda, traste 4 Ahora bajamos, retrocedemos Nuevamente tocamos Luego que tocamos la cuarta cuerda, traste 4 Ahora retornamos a la tercera cuerda, traste 2 Luego segunda cuerda, traste 1 Y finalmente, nuevamente, tocamos la tercera cuerda, traste 2 Así como sonaría ¿Ya? Luego hacemos lo siguiente Hacemos lo siguiente Tercera cuerda, traste 4 Luego segunda cuerda, traste 4 Luego segunda cuerda, traste 1 Y finalmente, segunda cuerda, traste 3 Así debe sonar Pam, pam, pam Pam, 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 pam Qué bonito Así practicamos todo 1, 2, en cámara lenta Y ahora hacemos lo siguiente ¿Cómo hacemos esto? Voy a tocar dos cuerdas, primera y segunda cuerda, ¿ya? Primera cuerda, primera cuerda pisa el traste número 8 Y segunda cuerda pisa el traste 10 Y ahora retrocedemos, medio tono Retrocedemos, este, un traste hacia atrás Es decir, retrocedemos, primera cuerda, traste 9 Perdón, primera cuerda, traste 7 Con segunda cuerda, traste 9 Así como sonaría Así de sonaría Luego, tocamos primera y segunda cuerda en el traste 10 Sería así Así practicamos Pam, pam, pam Luego, tocamos primera y segunda cuerda en el traste 10 Sería así Pam, pam Luego, tocamos primera cuerda, traste 8 Y segunda cuerda, traste 10 Sería pam, 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 pam Luego, luego que tocamos, este ¿No? Repito esta última parte Hemos tocado la primera cuerda, traste 8 Y la segunda cuerda, traste 10 Ahora vamos a la Retrocedemos Retrocedemos Seguimos retrocediendo Vamos a tocar una posición de Mi menor Vamos a tocar Mi menor Primero empezamos con la primera cuerda en el traste número 7 Y segunda cuerda, traste 8 Luego, segundo sonido es Segunda cuerda, traste 8 Con tercera cuerda, traste 9 Así como sonaría Así, todo Así te he enseñado ¿Cómo sería aquí? Aquí tocamos dos cuerdas Primera y segunda cuerda, traste O A ver, traste 8, sí Una vez, pam, pam Luego, tocamos Luego tocamos, este Primera cuerda, traste 7 Con segunda cuerda, traste 8 Ahora Seguimos retrocediendo Primera cuerda, traste 5 Con segunda cuerda, traste 7 Seguimos retrocediendo ahora Estamos en la primera y segunda cuerda Seguimos retrocediendo ahora Primera cuerda pisa el traste 4 Y segunda cuerda pisa el traste 6 Estos sonidos son rápidos ¿Ya? Seguidamente, tocamos segunda Primera y segunda cuerda en el traste 7 Así como sonaría todo, ¿Ya? Cámara lenta Así te he enseñado Seguidamente, tocamos primera cuerda, traste 5 Y segunda cuerda, traste 7 Repito Primera cuerda, traste 5 Y segunda cuerda, traste 7 Y para cerrar Hacemos lo siguiente ¿Cómo hacemos esto? Primera cuerda, traste 3 Segunda cuerda, traste 5 Avanzamos Primera cuerda, traste 5 Y segunda cuerda, traste 7 Y finalmente Primera cuerda, traste número 7 Con segunda cuerda, traste 8 Y esto lo vamos a repetir 2 veces Igualito Repitimos 2 veces el punto 2 veces el punto Pena Pena Y aquí la última, la segunda pasada que es casi similar Aquí cambia A partir de acá cambia ¿Te acuerdas que en la primera no se iba más Pero acá vamos a cambiar Aquí ya nos retrocede Cuando llegas a esta posición Aquí, aquí, aquí Primera cuerda, traste 5 Con segunda cuerda, traste 7 Aquí avanza En vez de retroceder avanza Sería Primera cuerda, traste 6 Con segunda cuerda, traste 7 Y Primera cuerda, luego Primera cuerda, traste 7 Con segunda cuerda, traste 8 Avanzamos entonces Sería Ahí avanzamos Y finalmente Y finalmente De todos los últimos toques Primera cuerda, traste 5 Con segunda cuerda, traste 7 Luego, primera cuerda, traste 3 Con segunda cuerda, traste 5 Y ahí empieza Y una bajada en mi menor Ya vamos con los acordes que son muy interesantes Bien esta que sepas Mi menor Que te adoro dora Mi séptima mayor Con ciega ternura Luego la menor Que mi amor es grato Si séptima o si mayor Porque te idolatro hasta lo infinito Y mi menor Y para volver Y para pasar a la siguiente estrofa Una llamada en si mayor ¿Ya? A todo lo infinito Llamada Y si porque insistes mi menor Muestras tu ironía Mi séptima Amor, vida mía La menor No seas injusta Mi menor Te digo que es justa Si séptima Mi noble pas Y mi menor Cuánto quise desistir Luego Cuánto quise Y aquí hay una llamada Mi noble pasión Cuánto Cuando dice cuánto es Es si séptima O en vez de si séptima Puedes hacer una llamada en bajo ¿Ya? Cuánto quise desistir Cuando dice desistir es la menor Repítimos esta parte Hacemos con el acorde ¿Ya? Cuánto quise desistir ¿Ya? Mi mayor Séptima Cuánto quise desistir La menor Cuando dice desistir es la menor De este amor De este amor Re mayor Que es mi obsesión Sol mayor Y dejar de padecer Fa sostenía mayor Por este mal Do mayor Proceder Y si mayor Pero no puedo Pero no puedo mi vida Luego Igualito Mi mayor Pero no puedo mi vida La menor Olvidándote Re mayor ¿Qué haría? Sol mayor Do a mi fiel alma mía Fa sostenido mayor Porque tú Si mayor Me haces querer Y mi menor Nada más Bonito Y ahí retorna Espero que les haya gustado muchachos Temón de temones Temón de temones Acá explicamos de todo Anticuchos Y todos los temas